Nada te prometo Así quiso el destino Mas también los pobres tienen derecho a amar Tienes que quererme sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego en algo entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la magnífica intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la magnífica intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Amor de pobre si te interesa Amén